La Catedral de Girona 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 Bueno, estamos en la Catedral de Girona, es un emblema de la ciudad, digamos que esta postal típica de la ciudad, tanto el templo como las escaleras. Mira yo estaba allí, en ese balcón de aquí abajo, viendo que pasaba, conociendo a los protagonistas, a los escales, a los escales, a los escales, a los escales. los creadores, viendo cómo se rueda detrás de la pantalla, para mí fue una experiencia que nunca olvidaré como espectador. Una pecadora está ante vosotros. Cersei, de la Casa Lannister. La Escuela de la Catedral recuerdo subir y bajarla 200.000 veces, que no veas que de escaleras. Para una gran escena de la serie en la que hay un salto desde uno de los balcones. Pues ya sé dónde estamos. Estamos en la casa de Colina Cuerno. Es la familia Tarry. Sabemos que el encuentro entre esos dos personajes, bueno, entre esos varios personajes que estaban ahí anteriormente, son Sam y su familia. Sabemos que la relación de Sam y de su padre no es buena. Entonces, no sé, yo me imagino evidentemente un encuentro un poco tenso entre estos personajes. Mi padre fue a verme. Ya eres casi un hombre, dijo. Pero no eres digno de mi tierra ni de mi título. El castillo tiene todas las propiedades como para haber sido un escenario real de cualquier capítulo de Juego de Tronos. A ver si nos encontramos ahí con algunas de esas estatuas que tenían los Stark debajo, honrando a sus muertos. Tenías que enterrarla en un lugar así. Era mi hermana. Aquí es donde debe estar. Este es el sitio del que no puedo hablar. No puedo hablar. Yo creo que los entendidos de la serie se pueden imaginar lo que puede representar. El despliegue era una pasada. O sea, aquí llegó a haber unos 120, 130 camiones. Estamos en las Bardenas Reales, que es un parque protegido, maravilloso, como veis, con un viento ensordecedor. Ah, Bardenas. Todos adoramos las Bardenas. Desde los actores a los espectadores que disfrutarán viéndolas. Es realmente espectacular. Parecida es al Gran Cañón que tenemos en Estados Unidos. Creo que es lo más parecido que hemos encontrado. Bueno, como era de esperar, en este paisaje desértico, esto es territorio dothraki. Cada toma había que repetirla en distintas áreas, para que luego eso se pudiera parecer que era mucha margen. Entonces, claro, tenía que hacer el recorrido una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Los dothraki tienen dos cosas en abundancia, hierba y caballos. Y la gente no puede vivir de hierba. La sensación que te da al bajar, bueno, unas escaleras espectaculares como esta, es sentirte protagonista de cualquiera de los protagonistas de Juego de Tronos, no sé. Subieron dos grandes personajes de Juego de Tronos que pasearon por aquí, que fueron Varys y Tyrion. Se ubicó también en este caso una pantalla gigantesca de croma. La sorpresa en la serie va a ser que se va a ver detrás, que por supuesto no va a ser nuestro puerto ni nuestro parque natural, sino que va a ser otro entorno. Yo creo que han inventado un concepto nuevo, ¿no? El concepto de que realmente su plató es el mundo. Como dentro de un mismo capítulo pasas de un escenario como este, por ejemplo, pues a un paraje islandés. Y ese juego dramático con las localizaciones creo que es una de las bases de la narración y también del éxito de la serie. Yo nunca había visto tanta gente juntas o tantos coches juntos. En realidad yo lo vi un poco así, como una invasión. Pusieron un croma que taparon totalmente el faro y toda la vista para este lado, un croma enorme. Y luego venían con una manitú y ponían un pequeño croma por aquí y otro por allá. O sea que total, dejaban a la gente como en un corral. ¿Has estado en Andalucía? Sí, he estado en Andalucía. Me enamoré literalmente de ese paisaje. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!